Nosotros, como parte de la comunidad latinoamericana, tomamos los mejores ejemplos que vemos en nuestros hermanos de América Latina. Y no negamos que reconocemos la experiencia de puntos de cultura del Brasil. En el Brasil hay más de 5.000 puntos de cultura distribuidos en todo el territorio de ese país hermano gigantesco. ¿Qué función han cumplido? Llevar proyectos culturales a los sectores con más necesidades. Llevar la cultura allí donde la cultura les es negada. No donde no hay creatividad. Créanme que la creatividad florece en todas partes. Muchas gracias por estar acá en nuestra casa. Nosotros estamos realmente muy contentos. Hace un montón de años, cuando con otras organizaciones sociales, con el Culebrón Timbal, con la red de teatro comunitario, con la red de arte y transformación social, siempre habíamos planteado que la cultura era un derecho de todos y para todos, y no solo de las bellas artes. En el primer congreso de Mar del Plata, por primera vez escuchamos de la Secretaría de Cultura ese concepto, que la cultura no era solamente las bellas artes. Y este espacio que representa a la Argentina profunda encuentra en los puntos de cultura un punto de apoyo para seguir haciendo realidad la urdimbre de un país de cultura como es el nuestro. Sumado a la magnífica presencia de jóvenes como ustedes, que están convencidos que amasar la cultura es gastarse las manos por una Argentina más justa, más soberana, de mayor inclusión, de mayor participación, donde se democratice el acceso a los bienes culturales y especialmente se democratice la expresión popular. El programa Puntos de Cultura que estamos lanzando hoy aquí en La Boca es muy importante porque es un programa de subsidios para aquellas organizaciones culturales, sociales, que teniendo proyectos en distintas localidades del país quieran sumarse al programa de subsidios, que es un programa que otorga ayudas económicas, pero también otorga una suerte de planificación de tareas, equipamiento audiovisual, equipamiento digital e interconexión entre los distintos espacios que llamamos Puntos de Cultura. Nosotros pretendemos lograr en una primera etapa 100 Puntos de Cultura en la Argentina y es una manera de optimizar los esfuerzos económicos y de capitalizar todas las producciones culturales que hagamos y de llegar fundamentalmente a los sectores sociales más necesitados de la cultura como herramienta de inclusión, de identidad y reparadora socialmente. Y los Puntos de Encuentro buscan específicamente democratizar el acceso al financiamiento cultural y dar visibilidad a muchas experiencias que porque se encuentran a veces en esa Argentina marginada y olvidada no tienen la posibilidad de acceder.